Es cierto que la solución podría estar a la vuelta de la esquina, por eso los legisladores apuestan por la pronta aprobación de los préstamos destinados a financiar distintas dependencias del Estado, entre ellos la cartera educativa. Afirman que ya se lograron consensos entre las bancadas. Durante la sesión ordinaria programada para este jueves 1 de septiembre, la bancada oficial espera que avance la aprobación de los préstamos. Según la Junta Directiva, los préstamos de 265 millones de dólares para salud y educación y el de 250 millones de dólares para cambio climático se han agendado para conocerse en segunda lectura. Se conocieron en primer debate dos préstamos, financiamientos externos para fortalecer el presupuesto del Estado y también se conoció en primer debate la ley anti evasión que tiene una proyección de generación de ingresos para el Estado. Se conoció también un poquito el tema del PTEN el día de ayer en los estados de excepción que están definidos por el Ejecutivo y esperamos que el día de mañana pues tenga la misma tónica, avancemos un poquito más en segundo debate. A pesar de los consensos para conocer en segunda lectura los préstamos, algunos diputados dijeron que al parecer hasta después de los comicios del 11 de septiembre, diputados se presentarán a trabajar debido al cierre de sus campañas políticas.